Acaba de finalizar el primer partido de Unión como local en la Copa de la Liga 2024. Fue derrota 1-0 con gol de Santiago Azcacíbar. El equipo de Eduardo Domínguez le ganó el Tate por la mínima. Vamos a hablar con los hinchas. Vamos a ver por acá, chicos. ¿Cómo vieron el partido? ¿Qué opinan? Hay que seguir laburando, hay que seguir laburando. Por acá, a ver, vamos a seguir caminando, vamos a seguir metiéndonos. Chicos, ¿cómo vieron el partido? ¿Les gustó? No, la verdad que bastante mal y no pudimos jugar bien porque el árbitro lo cagó. Bueno, el árbitro, algunas personas se quejan del arbitraje. ¿Por acá? ¿Cómo viste el partido? No, un poco más de lo mismo del año pasado. La verdad que hay personalidades que todavía no aparecieron. Las incorporaciones no dieron resultado. Igualmente yo vi algo contra Racing que no se terminó de replicar hoy, pero creo que la base está. ¿Cambió mucho el partido de Racing a hoy? Cambió bastante, cambió bastante, pero ya te digo, la base para mí está. Bien, ¿quién crees que tiene que aparecer en esta unión? Gamba, Orsini, Orsini. Orsini, Orsini, por favor, Orsini. Gracias. Por acá, a ver. Chicos, ¿cómo vieron el partido? ¿Qué opinan? Nada, seguimos sin generar y bueno, hoy se vio reflejado. Nos mojaron, llegaron tres veces, nos mojaron y bueno. ¿Cambió mucho del partido de Racing a hoy? No, yo para mí particularmente no cambió. Tuvimos la suerte del bombazo que metimos contra Racing, tuvimos otro tipo de arbitraje, desgraciadamente hoy no tuvimos el mismo arbitraje que Racing y bueno. Que nos sirva para poner un poco los pies sobre la tierra, pensar de dónde venimos el año pasado y encargar con un poco más humildad al torneo. ¿Consuela un poco que Colón juegue en la segunda categoría, que el sábado debute en la B? Yo soy Tatenga, pero me preocupo por lo que pasa acá. Gracias, gracias. Vamos a seguir por acá, chicos. ¿Cómo vieron el partido? Flojito, flojito, unión. Gracias. A ver, por acá, chicos. Chicos, ¿cómo vieron el partido de Unión? Un desastre, gracias. ¿Consuela un poco que Colón juegue en la B el sábado, que debute en la B nacional? La verdad que sí, no me importa. Colón, yo no lo miro, no le presto atención. Gracias. Bueno, seguimos con la repercusión de los hinchas. Por acá, ¿cómo va? ¿Cómo viste el partido del Tate? Bien, desilusionado un poquito, pero bien. ¿Cambió mucho de Racing a hoy? Sí, cambió mucho. Perdió intensidad y eficacia. ¿Quién crees que tiene que aparecer en este Unión 2024? Y los con experiencia, para sacarnos de estos lugares difíciles que ya tuvimos una vez. Hay confianza en el kill igual, ¿no? Sí, 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 plena, plena. ¿Consuela un poco que Colón el sábado juegue en la otra categoría? No, no. Yo soy de Unión y los primos son los primeros. Gracias. A vos. Por acá, chicos, ¿cómo vieron el partido? Bien, bien. Bien, muy bien. Chicos, ¿cómo va? ¿Cómo vieron el partido? Sí, flojo, flojo. En realidad, bien. Lo último, para mí, se nos va ahí. El gol demoralizó mucho el equipo. Y bueno, la entrada del blanco por ahí le faltó un poco. ¿Quién tiene que aparecer en esta Unión? Me gustó Gamba. Me parece que... Lo están matando a Orsini, creo que ni jugó, creo que no es responsable de esta derrota. Igual peor es jugar con el cadu, boludo. Dejate joder. ¿Cómo vas a jugar con el cadu, negro? Nos vemos. En cuanto, no sé, pero nos vemos. Ahí está. Aguante, Unión. Ahí está. La felicidad de los hinchas. Tengue que, en parte, es un consuelo también que el clásico rival el sábado debute en la B. ¿Cómo va? ¿Cómo viste el partido? Se fue a la B, Colón. Bueno, siguen los hinchas. Dividido. Algunos dicen, no me importa, Colón. Otros dicen... Otros pasan y se burlan de que el sábado va a jugar contra el cadu. Chicos, ¿cómo vieron el partido, Altate? No, gracias. Dale, gracias. A ver, vamos por acá. Vamos a seguir preguntando a los hinchas. Disculpa, ¿cómo viste a esta unión? Bien, bien. ¿Cambió mucho de Racing hoy? No, no. Hay que seguir apoyando, ¿no? Tuvimos mala suerte. Gracias. Bueno, vamos a seguir por acá. ¿Cómo va? ¿Cómo viste el partido? A ver, vamos para acá. Vamos a seguir preguntándole cómo va. ¿Cómo vieron el partido? ¿Hay enojo? No, no. Enojo no. Creo que lo perdimos porque no hicimos los goles. Y, qué sé yo, dentro de las limitaciones que tiene el equipo, es un buen equipo. Me gusta. Se sigue bancando al Kili. ¿Quién tiene que aparecer en esta unión 2024? Hay muchas caras nuevas. Para mí se tienen que tranquilizar los chicos de adelante, los que tienen que hacer gol. Y también los que meten los pases goles, a veces les falta un poquito de tranquilidad para darla más limpia al goleador, ¿no es cierto? Pero va a llegar. Yo creo que va a llegar. El equipo de A Poquito va tomando confianza. ¿Para qué crees que está este equipo? Bueno, si agarra dos o tres partidos de buen juego y saca puntos, creo que se tranquilizan y empiezan a jugar mejor. Después veremos. Todo depende de las rachas. Son todas rachas. Gracias. Bueno, vamos a seguir con alguna repercusión más de los hinchas de Unión, que van saliendo aquí en la esquina de Boulevard Pellegrini. Vamos a preguntar por acá, chicos, ¿cómo va? ¿Cómo vieron el partido? Un lindo partido. En realidad, tuvo la oportunidad de Unión, no se dio. El palo le dijo que no y después vino ese contragolpe, así que la verdad que mala suerte. ¿El arbitraje influyó hoy? Sí, en la jugada del penal lo tenía muy cerca, para mí fue el penal. La verdad que no sé por qué tomó esa decisión el VAR. Bueno, le ganó a Racing el otro día, hoy tocó perder, pero ¿para qué está este Unión? Yo creo que está para grandes cosas. Es el segundo partido, a no desanimarse. Creo que va a ser un campeonato muy parejo. Gracias. Bueno, chicos, ¿cómo vieron el partido? ¿Cómo vieron el Tate hoy? Bien, bien, bien. Bueno, bien, mucha grieta, me parece. Algunos cargando a Colón, otros diciendo que hay que enfocarse en el Tate. Lo cierto es que Unión viene de ganar en la fecha 1 frente a Racing en el cilindro de Avellaneda. Un partido muy difícil, muy chivo, y hoy tocó perder contra el siempre difícil estudiante. Vamos a un poco más de declaraciones. Chicos, ¿cómo vieron el partido hoy? Bueno, algunos están muy calientes, no quieren hablar. Vamos por acá. Disculpa. ¿Cómo viste el partido hoy? Un lindo partido. Creo que le faltó un poco más a Unión en la parte de definición. Pero jugó bien, Unión. ¿Influsó el arbitraje? No, para mí no. Bien, ¿y para qué crees que está este Unión? El otro día le ganó Racing, un partido recontra a Chivo, y hoy... Yo creo que vamos a pelearlo. Creo que tiene un poquito mejor el plantel que el año pasado, pero tranquilo, hay que ir viendo cómo va paso a paso, diría. Gracias. Bueno, ahí están los hinchas de Unión, algunos bastante conformes con el rendimiento del equipo, se termina escapando en la última con Azcacíbar. Chicos, ¿cómo va? ¿Cómo viste el partido? No, por acá. ¿Cómo viste? Bueno, algunos hinchas enojados. Vení, vení, vení. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué opinión tenés? Bien, planteó bien Unión. Me parece que no mereció perder. Y bueno, hay futuro, creo. ¿Influye el arbitraje? Sí, la mano, los fouls siempre para estudiantes, el bar tampoco me parece que no nos favorece. Son cosas que hay que apretar, me parece, nada. ¿Este Unión para qué está? Porque el otro día ganó contra Racing, un partido re difícil, hoy un partido chivo tocó perder. ¿Pero para qué crees que está? Y para luchar de media tabla para arriba, me parece. Y hay un equipo de formación, me parece que hay que ver los goleadores y no tenemos suerte. Ahora te pregunto, hoy perdió, pero ¿sirve de consuelo un poco que Colón el sábado debute en la B Nacional o no importa, no influye? Y lo que pasa es que son diferentes categorías. Entonces, bueno, no, no, no. Por supuesto que no influye porque nosotros estamos en primera y bueno, hay que defender la plaza. Gracias. Listo, gracias. Ahí está la opinión de los hinchas Tatengues. Bien, vamos a seguir con la reacción de los hinchas para acá. Van saliendo de las inmediaciones en la platea del Tate por acá. Chicos, ¿cómo vieron el partido? No, ni he ganado, no. Bueno, un poco de desazón. Capo, ¿cómo viste el partido? Flama, la mejor, la mejor. Bien, acá no pasa nada, no pasó nada. Bueno, vamos a seguir por acá. Chicos, Capo, ¿cómo va? ¿Cómo viste el partido? Te agradezco también. Bueno, vamos a meternos un poco más de lleno acá. Chicos, ¿cómo va? ¿Cómo vieron el partido? No, horrible, horrible. Bueno, horrible, mal. Vení, vamos para acá, Capo. Chicos, ¿cómo vieron el partido del Tate hoy? Regular. O sea, creo que en el balance general Unión pudo haberlo ganado, pero bueno, estudiante hizo el gol, es lo que vale. Hay muchos que se quejaron del arbitraje. ¿Crees que hoy influyó eso? No vi la jugada más importante porque estábamos atrás de uno de los arcos, pero si el bar no lo llamó es porque no debe haber sido decisiva la jugada. ¿Cuál fue el refuerzo que más te gustó para este año? Creo que Gamba. Por lo que mostró hoy, Gamba y en menor medida, los pitón. ¿Cuál crees que puede ser el jugador más importante en este año? Bueno, espero que el equipo en realidad, pero me gustaría que Gamba sea el estandarte. Bien, la última. ¿Para qué está este Unión? Porque el otro día ganó un partido recontra Chivo, hoy tocó perder. Pero creo que no jugó mal hoy. Se le termina escapando en la última. ¿Pero para qué está este equipo? Para no descender, que no es poco. Para mantenerse. Gracias. Ahí está. ¿Van pasando algunas opiniones de los hinchas, Capo? ¿Por acá querés hablar? No, vamos más. Vamos a meternos por acá con los chicos. Chicos, ¿cómo hubieron el partido? ¿Hay bronca? No, no, yo lo vi bien. Dentro de todo lo que viene mejorando Unión es mucho, así que hay muchas cosas para mejorar todavía, pero se lo nota bien. Se lo nota motivado y la gente también lo siente. ¿Te gustaron los refuerzos para este 2024? Sí, sí, sí. La verdad que se le siente la casa, se le siente el sentido de pertenencia, así que eso también un poco del ánimo que andamos necesitando también un poco. ¿Para qué crees que está este Unión? El otro día ganó un partido muy Chivo, hoy tocó perder. ¿Pero para qué crees que está? Yo creo que tenemos que aspirar a clasificar a las Copas, a hacer un buen desempeño y a meter mucho más. A seguir creciendo cada vez, un poquito cada año. ¿Consuele un poco? Digo, hoy perdió. ¿Pero consuele algo que el sábado tengan que ver a Colón en segunda? Y es una musiquita más, te alegra, pero realmente ahora estamos concentrados nosotros, nosotros pertenecimos acá a la A, nos quedamos en la categoría, ahora hay que seguir metiéndole para seguir demostrando que estamos acá. Alquilice lo vanga, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que hoy en día se zafó un poquito con el laboratorio, me parece que todo está saliendo jugando donde no debía, pero realmente se le nota el trabajo. Gracias. Nada más, muchas gracias. Ahí está, bueno, van saliendo de a poco ya los hinchas, la verdad hoy es un día laboral ya, tarde, la gente está yendo a su casa para ya pasar este sabor amargo. Vamos a ver si podemos agarrar un comentario más acá de los hinchas. Chicos, ¿cómo va? Chicos, ¿cómo vino el partido? Dale, bueno, de 10. Bueno, terminó perdiendo a Uñón. Vamos a cerrar desde aquí, desde el 15 de abril. Perdió el Tate en la segunda fecha de la Copa de la Liga 2024. Lo cierto es que fue el debut como local y falta mucho. Ahora tocará ir a visitar a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Una dura parada para este equipo de Kili González. En 1 Santa Fe vamos a empezar con esta sección de reacciones post partido. Hoy tocó con Uñón, el sábado va a tocar con Colón y así sucesivamente con los equipos de Santa Fe cada vez que jueguen como local. Prendete, suscríbete que vamos a estar muy activos en YouTube. Dale.